Hola a todos, hoy tenemos un trabajo de core, vamos a seguir haciendo ejercicios avanzados para fortalecer y prevenir sobre todo también dolores en la zona lumbar. Acompáñame. El primer ejercicio, como habéis visto en la introducción, va a ser un giro de piernas que vamos a hacer con el fitball. Vamos a proceder a ello. Aquí tenemos el fitball, nos hará falta para que tengamos la espalda en una posición cómoda cualquier tipo de esterilla. Nos vamos a tumbar sobre la esterilla, que tengamos bien la cabeza apoyada, sobre ella. Vamos a traer el fitball en esta posición. Vamos a abrazarlo bien, tanto con los gemelos, con la zona disquiosural, los brazos extendidos con las palmas de las manos enfrentadas hacia el techo. Y desde esta posición vamos a hacer giros, abrazando bien la bola, hacia un lado, bajamos todo lo que podamos, intentamos mantener las escápulas, las paletillas pegadas al suelo lo máximo posible. Y hacia el otro. Uno y otro. Apretando fuertemente esas escápulas hacia el suelo. Este ejercicio vamos a realizarlo entre 20 a 25 repeticiones. El siguiente ejercicio, seguidme, vamos a seguir con el fitball. Vamos a hacer un encogimiento de piernas. En el encogimiento de piernas, como podéis ver, es algo que ya no va a ser fácil ni para gente que no tenga fuerza en toda la zona del core. Vamos a traer la pelota en esta posición, vamos a extender las piernas y una vez que estamos aquí sin doblar la zona lumbar, manteniendo una lordosis normal, vamos a traer las rodillas no hacia adelante, rozando el suelo, sino hacia el pecho. ¿Veis cómo se dobla toda mi espina? Extiendo y traigo hacia adelante. Tenemos que mantener en este ejercicio, como podéis ver, los hombros encima de las muñecas. No quiero el hombro ni por detrás ni por delante. Hombros encima de las muñecas, la distancia entre las manos es el ancho de hombros, activamos cintura y rodillas lo más pegadas posible, intentamos traerlas hacia el pecho. Este encogimiento, que lo realizaríamos igualmente en torno a 15, 20 repeticiones, bajaríamos de las 25 que teníamos con el otro ejercicio. Vamos a intentar hacer también cuatro rondas y no descansando más de 45 segundos de descanso entre ronda y ronda. La posición de descanso, ya la expliqué en otro vídeo que tuvimos anteriormente, sería aquí, llevando los glúteos hacia los talones y extendiendo los brazos al frente todo lo posible. Esto sería nuestra posición de descanso durante esos 45 segundos entre ejercicio y ejercicio. En este caso, el tercer ejercicio, también con fitball, necesito una superficie donde apoyar y hacer tope los pies para que no me resbalen y la bola no me lleve hacia delante. Necesito un disco, si estamos en un gimnasio vamos a usar un disco o vamos a buscar una pared o un cajón. Yo, en mi caso, tengo aquí un cajón. Seguidme. Bueno, en este caso vamos a trabajar los oblicuos. Voy a poner el fitball cerca, un escalón de un disco o de una pared y me voy a tumbar de lado. Voy a, si me estoy girando hacia este lado, hacia la derecha, voy a cruzar mi pierna izquierda, como podéis ver, por delante. La pierna derecha la voy a tener aquí de tope, ¿vale? Y voy a colocar las manos aquí en posición para empezar. Dejamos que el cuerpo abrace el fitball. Y este sería el trabajo. Ahora hace el fitball y hacia arriba. Intento dirigir el ejercicio, en el momento que subo hacia arriba, el codo hacia la cadera, ¿vale? Y siempre vamos a tener las manos en la cabeza. No vamos a dejar que las manos nos ayuden a pegar ese tirón. Me apoyo porque, aunque podéis ver, aunque parezca un ejercicio fácil, es un ejercicio muy complicado. Apoyaros muy bien, que parece una tontería, pero es un ejercicio avanzado. Vamos a, como podéis ver, se va la pelota, si me descuido. Vamos a volver a colocarnos en la posición y desde aquí, otra vez, abrazo la bola y dirijo el codo hacia la cadera. 1, 2, 3, 4. Vamos a retaros y vamos a intentar llegar a 15 repeticiones, así estrictas, muy lentas. Sosteniendo un segundo arriba. Sosteniendo un segundo arriba. Si queréis que aparezcan esos abdominales, que aparte de funcionar esos estéticos, sostened ese segundo y vamos a hacer unas 15 repeticiones con lo mismo, con 3, 4 rondas, dependiendo de la fuerza que tengamos y lo que vayamos avanzando poco a poco. Para el siguiente ejercicio, voy a coger un teraband. Así que, vamos a ir buscando un teraband. El siguiente ejercicio, sería el cuarto ejercicio que haríamos. Yo he usado el teraband. Vamos a usar 2 teraband, 3 teraband, dependiendo del color y para la resistencia en el mercado. Podéis seguir viendo y comprobando la resistencia. De todas formas, son baratos y podéis comprar dos o tres. Lo enganchamos bien y, si no, trabajo en el gimnasio con polea. Vamos a trabajar también lo mismo con polea, con la cuerda y el trabajo que vamos a hacer de rotación va a ser, si consigo cogerlo, desde aquí, con las rodillas separadas, lo que sería el ancho de cadera. Activamos los glúteos, no desactivamos los glúteos. Activamos el core, bien. Y, desde esta posición, voy a darle un poco más de tensión. Voy a dar una vuelta y así que la tengo, si no me tengo que mover. La mano izquierda la separo medio metro. Extiendo los brazos por completo. Y desde aquí, fijaros, manteniendo los brazos lo más extendidos posible. ¿Veis? El error que yo tenía aquí, extiendo por completo y otro error que tengo, he rotado los hombros. Tengo que traer el hombro en esta posición, sin que se muevan. Solamente, para que veáis, se van a mover los brazos extendidos por completo, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pasaríamos a hacer el ejercicio con el otro lado. Lo mismo, este sí podemos aumentarlo, dependiendo de la resistencia, de entre 15 hasta 25 repeticiones. Lo ideal sería hacer unas 15-20, con una resistencia mayor, antes que ir a las 25. Sobre todo si queréis tener ese volumen y esa estética y hacer esos abdominales funcionales. Para el siguiente ejercicio, voy a coger un disco. Esperadme un segundo, voy a por él. En el siguiente ejercicio, vamos a traer las piernas en esta posición. Vamos a apoyar la planta del pie y evitar redondear la espalda. Vamos a traer la espalda lo más recta posible. Extendemos los brazos, enfrente justamente del hombro. Y vamos a rotar hacia un lado y hacia el otro. Los brazos completamente extendidos, haciendo la pausa de un segundo en un lado y un segundo en el otro. Todo esto, una buena marca, sería hacerlo durante 45 segundos un minuto. No va por número de repeticiones, sino este ejercicio lo vamos a hacer por tiempo. Desde esta posición, uno, un segundo, dos. En este ejercicio, lo importante es mantener la espalda recta. Mantener esos 45 grados aquí y, para ello, vamos a mantener esos brazos extendidos. Y ahí es donde va a tener que venir el trabajo de core. No podemos redondear la espalda como ya la redondeo ahora mismo, sino que tenemos que mantenernos erguidos. Crecer hacia arriba todo lo que podamos y extender los brazos al frente todo lo que podamos. Con ese tipo de trabajo, con todo lo que hemos hecho, con el fipo, con el disco, para hacer la rotación, con el teraband. Vamos a seguir haciendo ese trabajo de core que, al fin y al cabo, no es el vídeo que hicimos para explicar un poco la estética. Entre otras cosas, la estética parte un 80% de la cocina, de qué comemos y de cómo nos cuidamos. Pero es un trabajo de core, de estabilización, de fortalecimiento para prevenir también, sobre todo, molestias lumbares. Y que sigáis mejorando vuestra salud y vuestra calidad de vida. Así que, os reto a que hagáis todo esto entre 5 hasta 6 rondas, a ver quién es capaz. Y que lo incorporemos con días alternos, por lo menos 3 días a la semana. Junto con el resto de ejercicios que tengamos programados para nuestra semana. Así que, chicos, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Subid esos likes arriba, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!